Una vez que tenemos esta geometría, lo que voy a hacer es editar un poco los loops. Editar los loops es algo parecido a lo que hice en su momento para crear un nuevo loop para el brazo, para la parte más amplia del bíceps del brazo. El problema está en que crear un loop, como hemos visto anteriormente mediante el modificador EditMesh, es algo incómodo, ya que nos obliga a ir cortando manualmente alrededor de la geometría. Por ello lo que voy a hacer es no ya usar EditMesh, sino voy a usar EditPoly. Por eso después de EditMesh lo que haré es poner un modificador EditPoly. El modificador EditPoly, no pasa nada si me ha cambiado un poco el sombreado de los polígonos, eso es lo de menos, probablemente será un problema de normales. Pero el modificador EditPoly, de hecho voy a volver a aplicar el material. El modificador EditPoly lo que me permite es trabajar fácilmente con polígonos. Y también veremos que tiene un subobjeto más que son los loops, precisamente los bordes. Tengo el subobjeto vértice, tengo el subobjeto arista, pero luego en lugar del subobjeto cara, que es el subobjeto que si os fijáis menos acabamos usando, tenemos el subobjeto border. El subobjeto border consiste en coger cada uno de los bordes, cada uno de los loops, aquí tenemos uno, por ejemplo en la pantalla, que vamos a disponer, que vamos a poder trabajar. E incluso luego tengo el subobjeto polígono y tengo también, por ejemplo, el subobjeto elemento. Bueno, si edito border, voy a coger una arista, si edito una arista, otra de las ventajas que tiene EditPoly, que no tiene EditMesh, es que me permite realizar una selección por ring, una selección por anillo y una selección por loop. Si pulso ring, comprobaremos como me ha seleccionado todas las aristas de la cara, pero si selecciono loop, me selecciona automáticamente, o debería haberlo seleccionado, vamos a verlo, parece que tiene alguna dificultad en seleccionar la última cara, claro, porque no sabe bien si este loop va hacia arriba o baja hacia abajo, lo veremos mejor aquí. Si pinchamos aquí en loop, podremos comprobar como de una sola vez selecciona bastante bien, como podemos ver, el ciclo de aristas que tenemos a esa altura de la pierna. Y eso nos permite, de una manera bastante sencilla, insertar nuevos loops sin ningún problema. Así que yo, por ejemplo, puedo ir aquí, puedo ir a las herramientas, vamos a venir por aquí, vamos a ver dónde estás, aquí. Y veo una herramienta llamada chamfer, la herramienta llamada chamfer, ya la conocemos de otras veces, pero si combino la potencia de la selección por loop con la herramienta chamfer, veré que acabo de sacar otro loop sin ningún esfuerzo. Y ahora, por supuesto, puedo seleccionar ese loop y en la vista izquierda lo puedo llevar hasta donde me interese, lo puedo llevar, en este caso, hasta la parte baja de la espinilla, donde lo que quiero es que ese loop esté junto con el tobillo. Es decir, lo que voy a necesitar, a medida que vaya haciendo articulaciones, es que todas aquellas zonas que estén articuladas tengan por lo menos dos o tres grupos de vértices juntos, ya que estos dos o tres grupos de vértices juntos me van a permitir que esa articulación se realice de una manera mucho más suave. Por eso veremos que tengo parejas de vértices dentro del tobillo, tengo parejas de vértices, ya tenía, en la rodilla, tengo también parejas de vértices en el codo, tengo también parejas de vértices en la muñeca. Es decir, en aquellas zonas del programa, en aquellas zonas del modelo, donde vayamos a hacer articulaciones, intentaremos amalgamar, intentaremos hacer que en poco espacio encontremos varios loops para conseguir que estas zonas se puedan deformar correctamente. Una zona donde estoy viendo que me faltan algunos loops, o por lo menos me falta algún loop, es la zona del bíceps. Pero ya sabemos que no hay ningún problema, porque selecciono una de las aristas del bíceps. Tengo por ahí, parece, algún problema con este vértice. Ahora sí, siempre hay algún ajuste que hacer. Bueno, selecciono esta arista, selecciono loop, y ahora con la herramienta chamfer, con la herramienta chamfer, lo que voy a hacer es separar esa geometría. Y al separar la geometría, si ahora voy al visor frontal, veremos que ya tengo vértices suficientes, como para, sacando la referencia frontal, la referencia, perdón, perfil no anterior, poder esbozar bastante mejor el hombro. Voy a esbozar bastante mejor el hombro, subiendo estos vértices, y elevando estos vértices hacia la altura que parece que les corresponde. Voy moviendo vértices con paciencia. Si hace falta, devuelvo un poco los del bíceps, que el chamfer inevitablemente me ha empujado hacia abajo. Y ahí empezaría a tenerlos. Y vemos como tenía un hombro quizás demasiado directo. El hombro bajaba demasiado directo, pero ahora, en cambio, tengo un poco más de detalle para poder trabajar. Aprovecho el momento para decir que en el ejercicio del hombre galleta estábamos usando el TurboSmooth. Estábamos usando o el TurboSmooth, o bien el Smooth que había dentro del modificador EditPoly. El problema es que no podemos usar ahora mismo ese TurboSmooth que había dentro de EditPoly, porque EditPoly recordamos que tenía que ser el objeto de base. Así que, bueno, es un buen momento para convertir este objeto en el objeto de base. Eso sí, sin alterar la simetría. Por tanto, sobre EditPoly, lo que voy a hacer es CollapseTo y lo voy a colapsar a EditAblePoly. Sin editar, sin modificar la simetría. Es decir, no he hecho botón derecho sobre la simetría, sino que he hecho botón derecho sobre EditPoly, porque simetría no lo quiero destruir. Simetría no lo quiero olvidar, pero probablemente no me interesaba ya ni trabajar con el EditMesh ni trabajar con la caja original, por supuesto. Pero en cualquier momento lo que quería decir es que vamos a poder usar Normus Subdivision. Probablemente al final lo que haremos, como estamos viendo en la pantalla, es activar Normus Subdivision para estar trabajando con el personaje suavizado. Es decir, en último término, nuestro objetivo no es trabajar con un personaje completamente poligonal. Pero aunque nuestro objetivo no es trabajar con el personaje poligonal, lo que creo que sí que está claro es que, al menos en estos primeros pasos de modelado, nos interesa que el personaje esté lo más limpio posible. Nos interesa que la geometría del personaje esté lo más limpia posible. Porque cuanto más limpia posible esté, más fácil nos va a ser realizar las siguientes fases del modelado. Este concepto de geometría limpia es bastante complejo, ya que simplemente nos dice que no debemos usar ni un número excesivamente grande ni un número excesivamente pequeño de polígonos para trabajar. Pero claro, ¿qué considerar un número específicamente grande o pequeño para trabajar? Bueno, yo lo que he hecho simplemente es dejar en la pantalla el mínimo número de polígonos posibles para trabajar. Para a partir de aquí, como si estuviéramos esculpiendo, digamos generar un modelo base y poder empezar a partir de ahora a sacar detalles. Pero claro, para sacar detalles, lo que me interesa es tener una geometría básica lo más limpia posible. ¡Gracias!